Si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llévalas a Dios. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo y todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Esa es una canción que yo creo que todo el mundo se sabe y que nos da alegría. Siempre que la escuchamos nos da alegría. Y más que meditar, es una canción que te llene de ánimo, de fortaleza. Si estás limpiando, cántala. Siente que vibras con Dios cuando la cantes. Siéntete en paz, bendecido. No sé, es una canción alegre. Es una canción que yo creo que, aunque es cortita, está llena de mucho amor. Así que yo te la regalo hoy. Como siempre les digo, no soy una cantante. Pero me gusta alabar a Dios. Me gusta alabarle. Y siento que hay veces que nos hace falta escuchar más música que tiene que ver con Dios que música popular. Porque alimenta el alma. Como siempre les digo, para mí cantar es rezar dos veces. Si tú entiendes que este tipo de contenido le puede gustar a alguien, puedes suscribirte. Darle like y sobre todo compartir para que otros más se unan por aquí en esta pequeñita familia. Si alguien no te lo dijo hoy, yo te lo digo. Te quiero mucho. Yo te envío un abrazo gigante del tamaño del cielo. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Un abrazo amigos. Bye, bye.